¿Le pareció injusto lo de Daniel Quintero? No es que sea injusto, es que la Procuradora se puso fuera de la ley de la Constitución. ¿O sea, ilegal? Claro que sí. O no cumples tú una sentencia. ¿Tú crees que en un Estado de Derecho las sentencias no se cumplen? La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice una autoridad administrativa no puede cercenar los derechos fundamentales de tipo político. No puede suspender funcionarios de elección popular. No le puede quitar el derecho político a la ciudadanía que lo eligió porque es administrativo, no es un juez. La Procuradora no es un juez. Eso dijo la sentencia. ¿Qué hizo la Procuradora? Suspender al funcionario elegido. Independientemente de si él haya cometido una irregularidad o no, que tenían que procesarlo por ello, la Procuradora lo saca. ¿Qué hace la Procuradora? Desacatar un fallo judicial. Ella ya debería estar procesada por la Corte Suprema de Justicia. Ya debería estar respondiendo ante la justicia colombiana. Se puso fuera de la Constitución y de la ley. Es, si me permite la palabra, una sediciosa. Esa sedición contra la Constitución se ha repetido cuatro veces en dos semanas. El general hablando de política, obligado por el gobierno. El gobierno haciendo política. El gobierno extraditando a un tipo para violar los derechos de las víctimas, porque le aterra la verdad. ¿Sabes por qué le aterra la verdad? Porque ese narcotraficante y su organización estaba abrazado con los funcionarios del gobierno, con la cúpula gubernamental. Era aliado de la política del gobierno y podía hablar todo lo que sabía acerca de las altas cúpulas armadas y desarmadas que estaban en su nómina. Por eso se asustó y lo sacó. Y ahí rompe de nuevo la Constitución, permitiendo un paro armado y dejándolo hacer. Y después rompe la Constitución con la procuradora, desacatando el fallo de la Corte Interamericana, sacando al alcalde de Medellín, porque no se aguantan un funcionario que no sea igual a su manera de pensar en un momento electoral donde ellos están desesperados por perpetuarse en el poder. ¿Cuál es el mensaje final? Un proyecto político en el gobierno, desesperado por perder, que se quiere perpetuar en el poder, reelegirse a través de terceras personas, con todas las ganas de romper la Constitución y el Estado Social de Derecho. Un peligro para la democracia inminente que nosotros tenemos que neutralizar con tranquilidad, sin venganzas, sin odios, pero con el voto popular absolutamente certero y decidido para derrocar el régimen de la corrupción en Colombia.